Hola chicos de youtube, aquí David Daje en otro video más para CK y JK, esta vez estamos en un nuevo proyecto el cual denominamos Hablemos de Anime, en este caso estoy yo junto con mi compañera Karen Ey. Hola, ¿cómo están? Espero que les guste nuestra nueva sección. Más que sección es como un podcast, la idea es un podcast al fin y al cabo, entonces perdonarán si escuchan a mi compañera que se está riendo bastante y ha dado el hecho de que esta es la primera vez que he grabado un podcast, también el tuyo David, sí, de efecto este es mi primer podcast, pero pues yo tengo como un poquito más de experiencia hablando hacia un micrófono que mi compañera aquí. Entonces, ¿algunas otras palabras que quieras decir Karen antes de empezar? No, ni una, todas te las cedo a ti. Gracias. Ok, como mi compañera se ha quedado sin palabras, tengo que decir compañera, me siento como muy formal, esto no es una entrevista, esto no es radio, es un podcast, estamos hablando entre compis. Ok, vamos a hablar de uno de los personajes más emblemáticos para lo que es un otaku, las waifus y los juzbandos, o sea, juzbandos, vamos al hecho de que una mujer tiene su juzbando, su personaje favorito, aquel que hace que alboroten sus hormonas, igual que las waifus son para el otaku. Entonces, Karen viene hoy en día preparada para destrozar a mis waifus, porque esa va, de esa va la temática un poquito. Entonces, ¿cuál waifu quieres destrozar? Primero. ¿Cuál waifu quieres destrozar? Quiero destrozar a una de las quintilizas. ¡Ay no! ¿Por qué empiezas con ese? No tenía que tocarlo, está bonito, siento que es demasiado dulce. ¿El de las quintilizas? Muy tóxica. Sí, la quintiliza que a ti te gusta para mí es muy tóxica. Pero es la poderosa Nino Nakano. Sí, pero siento que no me gusta. ¿Qué te gusta de ella? ¿Por qué? Dime. Lo que pasa es que a ella me la pintan, bueno, por lo menos cuando yo lo vi en el manga y en el anime en su momento, cuando empecé a ver el anime todavía no me había empezado a leer el manga. Quiero recalcar eso. Y al principio sí, me dije, bueno, pues la única waifu que me gusta o la único personaje femenino que me gusta de esta serie era Miku, Miku Nakano. Y dije, ya está bien, luego me iba a decantar por Itsuki, pero no se me escucha el Itsuki. Por Itsuki Nakano. ¿Te lo comiste? No, pero ¿por qué te gusta en sí? ¿En el anime qué te gusta de ella? Nada, lo que pasa es que dado el capítulo, creo que ya pasó en el anime, bueno, creo que fue con el capítulo 60 del manga, en donde ella claramente tenía como su crush con el alter ego, se podría decir, de lo que es Futaro, que era el protagonista, que era como verlo un poco más rebelde en sí. Y eso fue lo, y hasta esa parte dije, no, esta es una tsundere como tal. Luego de que ella descubre de que en sí en sí, el otro, el que estaba enamorado de, el que ella estaba enamorado es, pues, el protagonista, Futaro, empieza a cambiar su sentimiento. Y, según yo, apostaba todo a decir, ella se va a quedar como la típica tsundere. Y es de que eso te lo relatan en las quintillizas, que te dan como un rol establecido para cada uno. Y eso yo creo que lo había hablado en el video de las quintillosas, en donde te daban como un rol establecido para cada quintilliza. O sea, la tímida, la reservada, la, pues, la hermana mayor, que decía mucho, la que siempre, la que era como la amiga de la infancia, y Yotsuba, que realmente no siento que haya personificado como que algún personaje. Y luego teníamos a Nino, que decía yo, ah, no, esta se va a quedar como la típica tsundere, que va a ser fría y odiosa con el protagonista, pero lo ama en secreto. Y resulta que no, resulta que ella fue la primera en declararse. Y eso fue lo que a mí me gustó, ese cambio de personalidad que tuvo ese personaje. Es decir, no la voy a dejar como una tsundere, sino que la voy a dejar como alguien que sea, que sea, es como más, ¿cómo le diría? No sé si la palabra correcta sea proactiva en ese sentido, pero es como la más aventadita, ¿me entiendes? Yo siento que es como muy, como que actúa sin pensar, como, como, ¿cómo puedo decirte? Como controladora, como, no sé, como ese personaje que no te agrada, que es al que menos quieres ver en escena. Ey, no, o sea, no es cuando, por eso dije, por eso dije, este, este capítulo va a ser destrozarme, destrozar mis waibos, básicamente. No, por eso, es que mira, yo vi una escena en la que, por ejemplo, cuando siente celos de la amiga de su caro, no sé si viste esa escena. Ah, sí, sí, sí. No me gusta su reacción. Sí, o sea, su expresión fue como que, o sea, lo expresó y lo dijo. No se contuvo, no esperó. En cambio, me gustó mucho la reacción que tuvo Itsuki, que podría decir que es una de las sentidistas de ellas, podría ser mi favorita. O sea, ella podría ser mi favorita. La manera en la que respondió a la actitud así, como, o sea, también se sintió celosa, pero supo como responder como muy calmada, educadamente, pero con palabras claras. No enloqueció como la que a ti te gusta. Como Nino Nakano. Y, de hecho, ella es mi segunda favorita. Sí, no. No, no, aquí no hay segunda. O sea, yo quiero saber por qué. No, pero hasta tú dijiste, es una de mis favoritas. O sea, también está como en tu segundo o tercer lugar, tal vez. No, pero eso sería en el plan de la sintiquisa, nada más. Porque es para hacer notar a otras de que es como más, que llama más la atención. A comparación de la que a ti te gusta, como que es las que, de esas que reaccionan de imprevisto, que no piensan en lo que hacen y luego se la pasan llorando después de todo lo que, luego de tomar una decisión y ese tipo de cosas. Es como la típica adolescente de 16 años que hace drama. Que, de hecho, eso va un poquito al anime. Pero da igual. El punto, el punto aquí. Es que te gustan las prácticas dramáticas y controladoras. No del todo eso es cierto. Pero, es que, digo, me va a destrozar aquí en este espacio de no sé cuánto tiempo vaya a durar este podcast. Pero, la cosa, no creo que sea tanto un personaje tóxico. Lo que pasa es que, como te digo, es como un personaje más, como más activo. No se queda callada. Y eso fue lo que me gustó. Porque el estereotipo que le iban a meter o que se estaba mostrando que iba a tener era de un atzundere. Ya viste que el atzundere es aquellas que tratan, pero muy mal al protagonista. Y que luego, al final, terminan llorando porque el protagonista se va con la prota, se puede decir. Y ya se quedan llorando porque no les hizo caso. Pese a que ellas querían que les hiciera caso mediante la violencia. Como cualquier otro estado de su religión. Pero no voy a entrar en detalles con eso. La cosa es de que es eso. Pero, después de ese capítulo, te muestran de que ella es más activa. No tanto... O sea, sí, se puede decir que es como algo tóxica, pero es también su parte de tzundere la que está hablando ahí. Entonces, me gustó ese cambio. No la dejaron como tzundere como tal, sino que la dejaron un poquito más activa en el lado de decir, siempre se está confesando a Futaru. Siempre le está mostrando sus sentimientos abiertamente. Es como la que menos miedo tiene. Es la más de decir, chinga su madre, ahí voy. Para mí es como la más canzona. Para mí es como la más canzona. Una vez basta. Bueno, oye, me gustas. Está bien. Si la otra persona no está lista, no está dispuesta. Bueno, buscas otro pequeño espacio para hacerlo, pero no estás tan, tan encimoso. Oye, me gustas, me gustas, me gustas. No, sigo, sigo pensando que la mejor de las quintijisas, pues, es la que dije que es mi favorita. Itzuki. Sí, que de hecho en el manga es como bastante gracioso porque en el manga es, bueno, en el manga al finalizar te dicen de que si ella se enamoró después de ciertos sucesos que pasaron en el, en el evento de estudiantil este que. Bueno, y qué tal si no damos spoiler por si algunas personas no han visto las quintijisas. En el, al principio del, del, del capítulo va a aparecer una alerta que dice que este podcast puede contener spoiler de ciertas escenas. Porque sí, o sea, nosotros vamos a hablar del anime. No es nuestro problema que ustedes no lo hayan visto. No, pero son bromas. Pero sí tienen que, que ver, por lo menos en la película. En la película no sé hasta dónde, qué tan fiel es al manga, pero yo recuerdo que si en ciertas partes del manga te decían que Itzuki era únicamente el apoyo a Futaro. No se miraba como una, una especie de romance entre ellos dos porque tampoco se planteaba eso. Y a mí, la verdad, me gustaba hasta el, como que el final, en donde ella ya empieza a decir, ah, sí, tengo sentimientos por él, pero es que hasta hasta el final, solo como para decir que las cinco se enamoraron de él. Que realmente es como que me hubiera gustado que se mantenga. Ya, pero si hablamos de personalidad de Sella, si hablamos de personalidad de Sella, la que prefiero, es como más, se contiene más, lo hace con más tranquilidad, con más calma, no pierde los estribos. ¿Me entiendes? Mientras que la que a ti te gusta, lo primero que hace es que pierde los estribos, enloquece rápidamente y dice lo que quiere y listo. Y pues bueno, yo siento que tendrías que defender a tu waifu y no pasarte a la que a mí me gusta. No, es que no me estoy pasando la que a ti te gusta. En ningún momento dije eso. Es como mi segunda favorita de ellas, de hecho, entonces yo dije, no, no puede ir. No, sí, de las cinco ya. No, luego parece que le hicieras publicidad al manga y al anime de las quintillizas, así que por favor, ignóralo. No nos pagan para hacer esto, no nos pagan lo suficiente como para hacer publicidad de anime. Pero es que está muy bueno, el manga, por lo menos a mí el manga sí me gustó y está entre mis diez mangas favoritos. Si no, creo que está el noveno o es el onceavo, una cosa. Ok. Después de que haya me haya destrozado en este round, si querés vamos con la siguiente ya, ya pa' qué, pa' qué diablos, pa' qué diablos intenta defenderme si lo indefendible ya no está. Bueno, mira, vamos a hacerlo así, atacas uno mío. Bueno, yo atacó uno tuyo, atacas uno mío, atacó uno tuyo, atacas uno mío. ¿Cuál era el primero tuyo? Es que me lo mandaste aquí por Whatsapp, pero ya no. Elige cualquiera de los tres primeros. Mira, elige cualquiera de los dos porque siento que el tercero no estoy tan segura de él. Pero ¿dónde me lo mandaste? Te estaba diciendo, ¿dónde me lo mandaste? Porque no recuerdo. Eso es lo que pasa, Pandamax. Eso es lo que pasa cuando nosotros tenemos una especie de... Bueno, queremos hacer un podcast, pero no nos preparamos bien. De todas formas, este capítulo es el primero y es el capítulo piloto. Ya después vamos a extraer capítulos con más calidad. Que sea el hermano de Violet Even Gardner. Ese anime como tal no me gustó, ¿no? Así que si quieres exponerme un poquito más de ese... De ese tu juzgando. No te gustó, ¿no te gustó qué? ¿El anime, el personaje o qué? No es que no me gustara. Simplemente no me llamó la atención el anime como tal. No sé si dije no me gustó, pero no lo he visto en sí. Sí, dijiste que no te gustó, pero no te llamó la atención. Ajá, no me llamó la atención suficiente porque siento yo que el... Bueno, ahí me corrigen. Y los fans de Violet Even Gardner, por favor, no me maten por lo que voy a decir. Pero es que siento yo de que es como... O sea, los tintes en cuanto a animación siento que están bien. O sea, están como bonitos y son bastante... Lo suficientemente cálidos como para no decirte de que es un anime que se va a tratar de mucho drama. Entonces a mí no me llamó eso porque nomás vi, lo vi un rato o vi como que el tráiler y dije no, este anime me va a tratar sobre mucho drama y ya lloré suficiente con Majo Shojo Madoka Maika que estaba viendo en ese momento. Y entonces dije no quiero otro anime dramático. Entonces eso es lo que pienso de Violet Even Gardner, pero por favor, si no es así, me retractaré cuando lo vea, pero de momento... Mira, tienes que verlo, tienes que verlo, tienes que verlo. Estoy seguro que sería una serie que te haría llorar. Y es que yo lloro con cualquier cosa. O sea, tú mismo lo vistes cuando estuvimos viendo... Cuando fuimos a verla de... ¿Cuál es la serie? ¿Susume? Susume. Yo estaba llorando con la escena final. No, eres de los que llora y se contiene. Y está como que llorando en silencio. No puedo creer que se lloró. Tú también lloraste. No me mintas. Sí, yo lloré, pero yo quería expresarme. Yo quería expresarme en el cine y reírme a la vez y gritar. Y era como que él... ¡Cállate! Este... ¡No! Solo fue una vez. No, ni fue una vez. No te he estado callando. No, con la otra me hacías así con la mano. Sí, como... Ah, sí, 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 como que... O sea, yo sé que estás haciendo la pose de... El de... Pero recuerda, es solo audio. No se está viendo nada. Ah, es cierto. Hasta ahorita te... Ok. Bien, bien, volviendo. Entonces... En sí. Violeta Vengarder no puedo criticar nada en cuanto a los protagonistas porque realmente no me lo he visto. Entonces... Entonces no tienes idea sobre mi personaje, ¿no? No, pero lo voy a criticar en base a lo que tú me digas. No, debes buscarte algo y lo criticas en base. Busca una escena de 15 segundos y lo juzgas. O juzgarías si no estuviéramos grabando en este instante. Claro. Va, va, solo vamos, ¿sabes qué? Lo voy a buscar por su... Lo voy a buscar aquí directamente. Pero lo voy a criticar solo por su apariencia y por el... Lo que me da... La impresión, la primera impresión que me da. Claro. Su apariencia es muy sexy. Ok. Es... ¿Cómo se llama? A ver. A ver, a ver, a ver. A mover la culita. Que de hecho no lo deberíamos estar haciendo en esta parte acá. Y de todas formas, si esta parte yo la siento un poquito muy aburrida cuando esté... Volviendo a ver este video. Porque obviamente tengo que ver este video para saber cuáles son las mejores escenas. Y sacales clips. Pero... De lo contrario, no sé si voy a pausar o cortar esta escena. Lo cual no quería hacer porque quería irme de corrido. Pero... En vista de que... Karen me dijo... Buscala. De que no averiguaste nada. En vista de que no averiguaste nada de este personaje. Lo vamos a tomar como un comercial. Mientras lo buscas. Por favor. Bueno, busca ahí. Uy. Me acaba de dar un... Me acaba de dar un... Un DIY bien feo. Es Gilbert Bougainibel. No sé cómo se pronuncia. Gilbert Bougainbillia. Ah. Bougainbillia. 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 Bougainbillia francés. Ok. Se ve como... ¿Qué digo? Es que... Yo siento que se ve como muy mamón. Como malo, ¿sabes? Es el personaje malo. Ya saben. A Karen le gustan los malotes. Que sean muy así. Quítate de aquí. Ven. A ver si no son... Quiero que me maltrate. Me pegue y me abandone. Dice Karen. No, 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 no. A ver. Dime qué piensas de él. Ok. Aquí lo es descrito como alguien incapaz de amar. O sea. Es alguien frío. No sé. O sea. Solo con leer su wikia de Violeta Vengarda de acá. Te parece como... O sea. En su personalidad te dicen Gilbert. Es descrito como alguien incapaz de amar. Y de ser amado por alguien. O sea. Ya te lo... Ya me suena como a Sasuke, pues. Pero ¿quién sería capaz de haber escrito eso? ¿Sabes? Creo que... La persona que lo hizo... Se basó en... No sé. En su manga. Lo que sea que tenga el anime. Porque no lo describe hasta que tú ves la serie. En este caso yo puedo decir que a pesar de que se mira fría, o sea, una persona fría, es como ese personaje que quiere dar el ejemplo, quiere demostrarlo mejor. Porque de hecho es el hermano mayor del personaje principal de Violeta Evergarden. Ajá. Entonces él es... No sé si es capitán. Creo que es capitán de la marina. Y de hecho, este es el que encuentra a Violeta y se la obsequia a... A él mero, porque no recuerdo cómo se llama. Espérate, Gilbert o... Sí, sí. Alprota, Alprota, Alprota. Ah, ok. Exacto. Sí, entonces él es el que encuentra a Violeta y se la obsequia. Pero sí es el tipo de personas que no cree, que no cree en la humanidad. O sea, él cree que tú das algo y... Es como que... No sé cómo decírtelo. O sea, mal con mal. O sea, pagas... Siempre te pagan con mal. Sí es frío, pero al hermano le da todo lo que puede, igual a la madre. Aunque son escenas que tú ves en algunos capítulos. O como en su película o algo. Y hay otra escena en la que logras ver sus sentimientos cuando el hermano desaparece y cuando no sabe nada. Él culpa a Violeta de todo. Y cree que Violeta... Violeta prácticamente es como una máquina de guerra, ¿no? Ella mata sin piedad, no piensa, le dan una orden y ya cumple. Y es eso. Entonces él se la da al hermano menor como un arma. Para que la use en cada encuentro que tienen. De batallas y eso. Pero Violeta empieza a cambiar. Y él no cree en el cambio de Violeta. Porque cree que... Simplemente es un arma. Que mata sin piedad. Porque mata sangre fría. Cuando él ve el cambio de Violeta, es como que su corazón empieza a ablandarse. De hecho, cuando... No sé si está bien decirlo, pero... Porque en la temporada del anime, prácticamente, el personaje principal muere. Prácticamente. Entonces no puedo decir nada más sobre los cambios de este maravilloso personaje que me gusta. Porque estaría como escurriendo, qué sé yo, la serie, las películas. Ah, de todas formas, yo acabo de apoyar el Gotu no Hanayomi. Sí, pero no puedo, porque Violeta es demasiado corto. Tiene solo una temporada y el resto son películas. Entonces es como que tú contemplas cada capítulo en la serie. Porque no sé si son como entre 12 o 13 capítulos. Sí, si no mal recuerdo, la primera temporada la había visto que tenía como unos 12 capítulos más o menos. Pero también puede que esté equivocado. Pero es eso, o sea, es como cuando juzgas un libro, ¿no? Lo que ves, no sabes si tiene una historia maravillosa. Pero como es un portado no te llama la atención. Porque la ves muy simple y dices, ¿sabes qué? Esto no me va a servir. No la vi muy simple. No me quieras meter palabras en mi boca, por favor. Bueno, yo puedo recomendarles este anime y este personaje. Que de hecho, a mí me hubiese gustado que la historia diera un giro. Y que en realidad el frota, pues, no hubiese estado y el hermano mayor hubiera tomado su lugar. Y no pueden decir que es un personaje frío porque él se preocupaba por su hermano. Le daba las atenciones, lo que necesitaba. Y él le daba ciertas inducciones sobre, dado de que él ya estaba en la marina. Y el hermano menor entró después. Por seguir el ejemplo de Diffred. Tú, 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 tú. A ver, dime, ¿dónde están los perros en este personaje? No, el único pero es que te digo, desde el principio, cuando lees su personalidad en este, bueno, por lo menos en la wiki, como te dije. Yo lo primero que me dijo es un Sasuke. Pero quitámosle el hecho de que es menos vengador. Porque aquí se lo dice que es incapaz de amar o de ser amado. Me suena mucho como a telenovela o como a una historia de Wattpad escrita por, por alguna puberta. Eso no queda, eso no queda. Porque de hecho, mira, hay una escena en la que él, este, Violet no titubea. Y tiene que salvarle la vida a él, ¿no? Entonces, obstruye el paso y como que ella recibe las balas y hay un momento en el que ella corre peligro y él, en automático, la ayuda, ¿no? La salva. Donde ve que en realidad ella sí tuvo secuelas de ese momento en el que pierde a su hermano. O sea, él cree que ella quedó entera, que está muy bien y la culpa de ella de todo. Porque cree que el hermano menor muere por salvarla. Pero en realidad no es así. ¿Por qué? Qué miedo hablar de esto. No, dale. Te digo, yo ya después, pues, todo, tú, uno, Hanayomi. O sea, es que sí pasa eso. Lo que sucede es que este capitán, la marina, tiene como que una historia en su cabeza muy confusa. Porque en realidad, quien salva la vida de la hermana, pues, es Baylet. Ajá. Y es donde ella pierde alguna de sus extremidades. En realidad, Baylet está como incompleta y ella tiene que como que reiniciar. O sea, que es manca. Exacto, pero pasa por muchas cosas. Porque en este caso mencionan a Dietrich como alguien frío. Pero en realidad, si no tiene sentimientos, es la personaje principal. La cual, su recorrido en esta serie se trata de buscar el significado de una palabra. La cual es un sentimiento, es una emoción que se lleva a cabo y todo. Pues, no sé, es el motivo por el que Diffle odia a Baylet. Porque ella no puede ser un ser humano, sino que la trata como una máquina. Como una máquina, como una herramienta. Entonces, siento que la persona que critico a este personaje, o que lo describo de esa manera. Ok, desahógate con él. Desahógate con el escritor, por favor. No, pero no se trata de eso. Se trata de que tú tienes que debatirme a este personaje. Decirme loco. No, así como yo lo hice con ti. Pero es que el problema aquí está un poquito más dificil dado al hecho de que no me he visto el anime en sí. Entonces, si me pongo a decir, o sea, solo por la descripción de su personalidad. Porque incluso aquí te dicen que es un hombre estoico y reservado debido a su posición en el ejército. Pero también te llegan a decir que Baylet lo llega a describir como la única persona que fue amable con ella. Entonces, ahí me causa como dudas. Porque si tú me decís que es malo con Baylet o le tiene como un resentimiento. Este también tiene como su contradicción. Porque Baylet lo ve de una forma distinta. Ajá. Y que ha llegado, y que se menciona también de que él y Claudia Hottinget, son las únicas personas que la han llegado a tratar como una herramienta. Pues, o sea, la ven como una persona, como una persona como tal. Entonces, te digo, es para mí difícil el criticarlo dado al hecho de que no la he visto. Y a mí, a mi parecer, sí se ve como un Sasuke, como un emo vengador. No tanto se ve como un emo vengador, pero sino como alguien que te mentaría a la madre si hiciste algo mal. Porque de por sí los militares se ven así, como que son bien rudos y todo. Entonces, lo que sí digo es que le queda bastante su personalidad. Eso sí, de decir, es alguien, o sea, no, no con las palabras de decir, es incapaz de amar y de ser amado. Porque eso sí es, siento yo que es una ridícula. Pero sí lo siento a alguien como más frío, como más introvertido, más reservado. No, ¿sabes qué? Pienso que a ti te hace falta ver series de romance. Así que sácame la bandera blanca donde te rindes y que en realidad yo gano esta primera vuelta. Ok, 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 ok. Te la voy a dar, te la voy a dar. ¡Siguiente ronda! Bueno, nos vamos con San Carrea. ¡Oh, mi ánimo, mi ánimo favorito! ¡Tremenda obra de arte! El manga me gustó mucho más. Es curioso porque dentro de las curiosidades, bueno, no, una curiosidad de Violet Ben Gardner, que aquí la estaba leyendo mientras estaba leyendo el personaje en la wiki esta. Y era que decía que hay una parte en donde, bueno, en la novela ligera la describen como que Gilbert y Violet se reencuentran en el tren cuando, bueno, cuando un tren está bajo ataque. Sin embargo, en el anime lo quitaron y pusieron a Deidre, Dietfried. Eso no sé, no puedes, yo me pasé no hablando de Violet para que tú vengas a contar el final en este segundo. No, yo no sé si es el final, yo solo digo que esto es curioso porque te dicen que hay una escena en donde él tuvo que haber aparecido y tal vez así contaría un poquito más el hecho de que, o bueno, esto, esto, esto describo un poquito más. Yo sé, le acabo de meter la pata, pero déjame intentar, déjame intentar remenderlo. Por eso, gente, si han llegado hasta este punto del video, o hasta este punto del podcast, por favor, perdónenme, pero yo ya había advertido, ya había advertido, este video contiene demasiado spoiler. Ok, ya dejo de hablar, entonces, continuemos con lo que es San Carrea. Dime por qué te gusta. De hecho, descríbeme el personaje, porque en realidad yo no me vi nada sobre ella. Lo que pasa es que es un personaje en el cual, ¿cómo te podría describir su personalidad sin entrar tantos temas en los detalles? Lo que pasa es que de por sí San Carrea es un anime algo no controversial, sí, algo controversial de por sí, porque no solo estamos hablando de que es un anime hecho, de que por sí ya sabemos cómo van los animes hechos, sino por el tipo de relación que tiene con el padre. San Carrea, o sea, Rhea, está hecha como a base o su apariencia se asemeja mucho a él de la madre, y el padre tenía una obsesión compulsiva con la madre, o sea, estaba tan obsesionada con la madre, estaba tan enamorada de la madre, que a Rhea no le dejaba hacer nada, porque pensaba de que ella, o sea, miraba a Rhea como la mamá. Básicamente era eso. ¿Y por eso te gusta que se parezca a la mamá? No. Porque ella, incluso en ese momento en donde, Dios, me ha... Debes decirme por qué te gusta, por qué tu waifu favorita. Espérate, ahí son boy. Y vamos al hecho de que ella, incluso en el momento en donde ya sabía que era eso, o sea, ella quería escapar de todo eso, incluso llegando a tomar la pócima para transformarse en un zombie, que es la pócima que usaron para hacer revivir a un gato, que era el gato, era la mascota del protagonista. Entonces, llega a ser ese punto en donde dice, ella quiere salir de ese lugar, o sea, salir de la situación en la que está, y tener una vida normal como una estudiante normal, salir con amigos, interactuar con algún chico, etc. Entonces, esa perseverancia que tiene al momento de decir, bueno, pues, me vale madre esto, vamos a intentar esto, y ver que no le funciona, pero que al final sí termina como transformándose en zombie, es de lo que me llama la atención de ella, más que todo por su perseverancia, o siento que esa es la percepción en la que me da ella. Y aparte de que le tengo mucho cariño a ese personaje, porque fue uno de los primeros animes que empecé a ver. Cuando yo me abarqué en el mundo del anime, junto con ReZero, ¿Cuál fue este? ¿Chinibiu Demo? ¿Quién más? No puedo creer que se me haya olvidado. Bueno, fue de San Carrea, Chinibiu Demo y ReZero, fueron los primeros animes que empecé a ver. Entonces, les tengo un cariño inmenso a esos tres animes. Más que todo, a Chinibiu Demo y San Carrea, que son mis animes favoritos. A ver, destroza. Ya, por eso la otra waifu es Rem, ¿no? Mira, puedo decirte que nada más te gusta, porque fue uno de tus primeros animes, y porque se hizo zombie. No, o sea, no. Bueno, se podría decir que sí. Esa es mi conclusión, esa es mi conclusión, porque hablaste de que se parece a la madre, que se une el padre, que la pócima y el gato, pero lo que pude resaltar es que, al final, tu conclusión fue, cuando es un zombie, y porque es más caño por haber sido uno de los primeros. Puede ser. Bueno, de hecho, es más probable que me guste por el hecho de que es uno de los primeros animes, y le tengo muy cariño inmenso a los animes, o sea, a estos animes más que todo. Bueno, señores, él tampoco rescató a este personaje, así que bandera blanca para él. Gracias. Porque se trata de defender al personaje, es decir, bueno, es mi waifu favorita, porque es muy carismática, porque es dulce, porque usa mucho maquillaje, muy poco, porque su cabellera es larga, porque es muy atenta, porque es mala, porque... No, si vamos al hecho de que es muy atenta, eso sí, porque incluso, o sea... No, pero ahorita ya no se vale, porque yo te lo dije, entonces tú estás así como que, ay no, ella es muy dulce, es muy hermosa, es muy... Oh Dios. ...blanca, y fría, y tomó la pócima, y frisita, y el padre, y la madre, entonces no. Segunda vuelta para mí. Segunda vuelta para ti. Ni siquiera rescataste a Rhea, ¿eh? Sí, no puede ni rescatarse, no puede ni meter las manos, ¿eh? Sí, porque fue por... Es por como, ay, qué nostalgia, me hace viajar a ese sillón, en el que vi por primera vez, San Carrea. No, pero... Bueno, y si no te detengo bien, entonces le empiezas a, le empiezas a dar publicidad a San Carrea, a decir, qué buenas escenas tiene, pero no rescata, no rescatas a la, a la, a esta chica, a la persona que, a tu waifu. Ya saben, Chavox, llegó el momento de patrocinio, no olviden de leerse el manga de San Carrea, es interesante porque esto es uno de los mangas que tiene, que adapta un capítulo por, un capítulo del manga, es un capítulo del anime, solo con eso se los dejo. Ya después de que... Y recuerden que solo le van a tomar afecto. ¿Ah? Que solo le van a tomar afecto. Sí, solo le van a tomar afecto. Sí, es que de hecho yo sí le tengo gran cariño a ese anime. Igual, ese fue uno de los mangas que, que me terminé. Eran como ciento, cinco capítulos, o cien capítulos, no recuerdo. es uno de los mangas que más cariño le tengo. Sigamos. Mikhail, del Arca de Sirius. Ok. Ok. Dime qué piensas de él. ¿O es este? A ver, dime qué piensas de mi hija. Vampiros homosexuales, ¿sabes qué? Tiro mi banderita blanca. Yo no dije nada, yo no dije nada de tu zombie, no dije nada de tu zombie, que se tomó la pócima de un gato que no sigue. Y ¿saben lo que más me duele? Cada vez que recordamos a Zen Carrea, cuando estaba hablando con Karen, es como ahorita, es de que yo cuando la conocí, o cuando empezamos a conocernos, le dije, mírate este anime, a mí me gustó, porque estabas buscando recomendaciones, y jamás lo viste, eso me dolió. Exacto, exacto. Es que la persona que de hecho no me llamó la atención, se miraba muy fría, y estaba así. Ya sabes, porque de hecho así, estaba muerta y está fría. Ok. Volviendo con este, simplemente te voy a dar la bandera, voy a tirar mi banderita blanca, porque lo primero que veo son dos vampiros, agarrándose la mano, y viéndose con la cara de que te quiero comer, entonces, simplemente paso. Señoría, démosle el punto a Karen, segunda ronda, se la lleva Karen. Mira, de hecho voy a defender a mi Misaíl, ok, porque en esta serie, en esta serie, en las familias de lobos, es atacada. ¿Dónde he escuchado esa historia? Como en, no sé, vamos a fingir que nadie sabe, pero los personajes son muy buenos. Entonces, ellos están pequeños, y él es el hermano mayor, y el hermano menor. Entonces, hay que quedar vivos ambos, porque el resto, es atacado, huyen, Misaíl, que es el hermano mayor, se queda como, reteniendo a la manada de vampiros, o no sé cómo se le diga, pero, el pequeñín huye, el cual ellos contienen un secreto, porque de hecho, ellos buscan algo. Si no estoy mal, es llamada como, se titula en la serie, El Arca de Sirius, o algo así. Entonces, tú no lo entiendes, hasta que llegas a cierto capítulo, y esto hace que, el hermano menor, piense, que el hermano mayor murió, y que es el único sobreviviente. Lo que pasa, conforme avanza el capítulo, es que, sí sobrevive, y pasa a ser el bando de uno de los, o sea, pasa al bando de los malos, ¿no? Ya empieza a perseguir, al hermano menor. Y, este pequeño, que pertenece a los lobos, debe poder, como, nacer, o, que salga a la superficie, porque tampoco tiene, muy claro, el por qué lo persiguen, ya que, él, no cuenta, con ese secreto, o sea, de cómo llegar a eso, a eso que ellos buscan. Tampoco voy a contarte el final, pero, al final, bueno, no voy a contar el final, porque te voy a decir algo. Me vas a decir algo del final, pero, bueno, realmente a mí, el anime, no me, no me terminó de llamar la atención, o sea, acabo de ver la, la portada, y digo, no, no voy a ver. No hay romance, en ese anime, no hay romance, no hay yao, y no hay nada de eso. Ah, que triste. Hay puros encontronazos. Lo que sucede es que, al final, el pequeño, creo que se llama Julie, ajá, él, está a punto de tener como un encuentro con el hermano, de pelear y todo, y están preparados, hasta que notan que Mijail, nunca, eh, atacó a Julie, directamente, como que siempre se contuvo, cada vez que le lanzaba un golpe, y siempre dan a la orden, de que no lo asesinaran, o esto y lo otro. Resulta que sí era vampiro, pero, aún, tenía conciencia, y afectos por su hermano. Pero no recuerdo, de dónde encontrar, lo que, en sí buscaban, porque prácticamente, sólo estaban usando a Mijail, para esto. Era como una oposima, no sé qué era, es como, no recuerdo, pero es como, la forma, de una esfera, que contiene muchos poderes, y como que lo hace más fuerte, inmortal, y ese tipo de cosas. Pero ninguno cuenta con el recuerdo, o con, de, cómo, cómo llegar a ello, ¿me entiendes? Entonces se trata sobre eso, cada capítulo, de hecho, siento que merecía una segunda, temporada, porque al final, quedó como, ya, para que te lo es. Por eso, yo nada más estoy rescatando, a esa persona, por, por, ese, sacrificio de hermano, que hizo, por, cuidar de él, por irse a otro bando, vivir tantos años, fingiendo que, que había olvidado, sus raíces, y, esa escena, en la que, por fin, vuelve a ver al hermano, y, su mirada, se contiene, sus sentimientos, todo, y lo único que puede hacer, es actuar como si, no supiera de él, como, si no lo conoce, si no le, como si no lo conociera, ¿sí? Y se ve tan frío y pálido, porque de hecho, su cabello es como blanco, y tiene muchas cicatrices, así que, pues, igual, tiene un buen, aspecto para mí. Ok, entonces, básicamente, te dijo, te, te, te gustó únicamente por su aspecto. No, pero, viste, te conté toda la historia, de a dónde llegó, cómo comenzó, porque esto es, eso fue como que, un poquito, o sea, me, me criticás a mí, me criticás, me criticás a mí, porque conté parte, de lo que es el final de, de Goto Ono, Hanai-Nomi. Pero no dije final en específico, no dije final en específico. Por poco, por poco y lo decías, pues. Bueno, ya llevo dos drones, ya nada, por cierto. Déjémosla así, simplemente no, no voy a ponerla aquí, porque sé de que, intentar hablar mal de un vampiro, me va a ir peor a mí, que al propio vampiro. Continuemos, aquí voy a hacer un poco de trampa, dado el hecho de que no te mandé en sí, ¿cuál de los dos personajes? Me dijiste, pero es tu momento, para que elijas, ¿cuál de las dos? Tú tampoco mandaste es el último, pues. Ah, no, si lo mandaste. Sí, pero ahorita lo aclaro, porque de hecho, siento que no es el, porque, mira, tenía dudas, ¿qué tal si a la otra podría hacer algo como, rescatando personajes entre, o cuáles son tus mejores personajes entre el género, Yuri, y ya hoy. Si me dices que sí, puedo quitar a uno acá, que cuando te dije el tercero, estaba pensando en otro. Entonces, tengo como que lo... Los siguientes capítulos van a hablar sobre animes Yuri y ya hoy, Dios santo. ¿En qué problema me mentí? Tienes que ver las escenas. Lo que pasa es que... Sí, de hecho, tendría que ver las escenas, pero yo estuve haciendo algunas otras cosas, y se me fue la onda. En fin, volviendo al tema. Ouch. Ok, volviendo al tema, que nos concierte. En, como que mi tercer puesto, se podría decir, o mi tercer personaje, yo estaba mucho entre Gena Sumire, de Love, 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 Superstars, no mal, Superstars, y estaba entre el manga de Hyokoi, que es uno, que es mi manga favorita, básicamente. Entonces, no sé si querés que dé la introducción de las dos, o simplemente... Solo elige una. De las dos elige una. No pueden ser dos. ¿Querés que sea de anime o de manga? ¿O? O de manga. ¿Anime o manga? Tú decides. Anime, anime, anime. Gena Sumire. Nada de contar finales. No, porque de hecho, el anime todavía no ha finalizado. Van a tener una tercera temporada. Se supone de que a finales de este año. O era a principios del próximo. No recuerdo muy bien cuál era la fecha. Lo que pasa es de que con Gena Sumire, o Sumire para los panas, que de hecho yo a su sello la sigo en Instagram y en Twitter. Sí, yo sé. Bueno, en fin, da igual. Vamos al hecho de que este personaje es como... ¿Cómo te lo podría destacar? Es como un personaje que intenta ser buena en algo, pero le sale muy mal. El anime de por sí, de Love Live Superstar, o Love Live en general, la franquicia, va de un anime de idols, pues. Entonces ella quiere ser una idol, pero es que nadie la apela. Simplemente no la toman en cuenta. Y esto es lo que ha llevado que a Sumire tenga como este... ¿Cómo te podría decirle? Como este instinto de decir... Quiero ser la mejor, pero cuando me toca llegar a ese punto en donde ser yo el centro, porque incluso tiene su... Que es el mejor episodio, el episodio número 7, si no mal recuerdo, que es donde habla de todo este trama, de todo este rollo, en donde a ella por primera vez le dan el centro de atención, o sea, le dan el centro para que ella pueda cantar una canción, siendo ella como la protagonista de esta misma canción y de la misma coreografía. Pero ella incluso se siente muy inferior, dado al hecho de que en el pasado también fue relegada a ser personajes que estaban en segundo plano. Siempre fue el número 2. Y ella ya se había acostumbrado, pero aunque se había acostumbrado, siempre quería ver hacia enfrente, pues, o sea, quería ver hacia más futuro. Quería ser el primer lugar. Y cuando le toca ser, ella entra en un pánico de decir, tengo miedo a caerla. Y a mí me gusta como ella, porque ella se muestra como bastante real. De todos los personajes que he visto en Love Live, siento que ella es como uno de los poquitos más, que los personajes que se sientan como más reales, porque ella sí tiene como ese de decir, quiero hacerlo, pero no quiero hacerlo. No quiero hacerlo porque me da miedo. Siento que yo no soy suficiente. Y te logras identificar en ese caso cuando decís, quiero hacer este tipo de cosas, pero no soy lo suficientemente bueno para hacerlo. Y eso fue lo que me gustó de ella. Al final sí, tiene su conversación en donde le dicen de que, o sea, ella se da cuenta mismo de todo el esfuerzo y el camino que ha logrado hacer desde el primer capítulo hasta ahorita, de cómo ha intentado evolucionar para poder ser el centro. Y al final termina aceptándolo. Tenían una de las canciones que para mi parecer es una de las mejores de Love Live Superstar. Y después tenemos un tema donde se pelea o tiene su enfrentamiento, mejor dicho, de decir qué es lo que hago. Porque su mejor amiga, no su mejor amiga, porque al fin y al cabo no son mejores amigas, pero es como que el personaje que más, que más le ha prestado atención a ella o que ella fue el que vio realmente el crecimiento o el gran crecimiento que tuvo durante toda la serie, se enfrenta a decir, o guarda el secreto de que ella se va a separar o quiere salirse del grupo por algunos temas familiares o la apoyo en secreto. Entonces tiene como que ese enfrentamiento y pues a que en su momento, en la primera temporada, ella fue la que recibió el apoyo. En esta segunda temporada, ella fue la que dio el apoyo. Entonces ese cambio de personaje me gustó bastante. Es un personaje que yo digo, me llegué a identificar con él por ese hecho de que se siente como que ella quiere ser el primer lugar, pero cuando llega a ser el primer lugar o cuando llega a ser el foco de atención o cuando llega a tener ese protagonismo, llamémoslo así, se asusta y entra en pánico y no sabe qué hacer. Entonces intenta sobresforzarse pese a que sabe que va a ser dañino para ella misma. Entonces a mí me gustó, me gustó bastante ese tipo de personaje. No lo sé. ¿Cómo lo vas a destrozar ahora? No estoy segura. Si tuvieses que resumirlo en tres palabras, ¿cuáles serían? Ah, está complicado. No lo había pensado en ese aspecto. Claro, a ver, dime. De ella creo que no tengo mucho que decir porque de hecho es una de las favoritas. No mía, en su totalidad de, por decirlo, público, ¿no? Sí, de hecho sí es una, no sé si es de las favoritas. Por lo menos a mí sí me gustó bastante ese personaje. Te digo, o sea, tiene para mí una de las canciones, una de las mejores canciones que hay. Y su capítulo es un capítulo orientado directamente a ella. Entonces, miramos sus fortalezas, miramos cómo ella, te digo, ella, no sé cómo decírtelo en tres palabras. Te podría decir perseverancia tal vez, pero... ¿Es que se ve muy loli? ¿Ah? No se ve como muy, muy... No sé cómo explicarlo. De... No es que se vea como muy loli. De hecho, Love Live es así como... Tienen como... No tienen los personajes como chivis, pero... Sí son como más... Más cute, más... Más como... Sí, creo que se ha entendido. ¿Sabes? Sí, sí, sí. Sí, 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 lo que digas. Con maravillosa estética y es así. ¿Ah? Bueno, a ver, síguelo defendiendo. Siento que no tengo mucho contra él, porque... En este... En este punto no tengo tanta ventaja por no haber visto nada sobre ese personaje. Ok, entonces... ¿Puede ser hasta mi victoria? Podría ser. Igual, imagínate, dos contra uno. Nah. Nah, 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 nah. Es mi victoria. Dilo, 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 dilo. No, tú tienes que decirlo, porque cada vez que yo ganaba decía, ¿sabes quién le vendo tu bandera blanca? Porque sí. Esta vuelta la gano yo, pero en realidad esta vuelta... Considero que no estoy segura, porque puede ser un empate. Recuerda que falta que yo mencione mi personaje. Ahora sí, falta que menciones tu personaje, pero cuando me estabas tirando tierra a mí, me decías, no, ya gané esta ronda. Entonces, ¿qué? Pero vamos al hecho. O sea, me gusta ese personaje. Tiene incluso su capítulo número, porque es como el capítulo número siete también de la segunda temporada, es el que me hizo llorar, porque le tomó un cariño verdadero, pese a que ambas se llevaban mal, pero le tomó un cariño de amistad, un cariño de decir, ella me apoyó, ahorita me toca apoyarme y no quiero que ella se vaya, porque es el único personaje que me ha entendido, o sea, es la única persona que ha entendido por lo que yo estoy pasando. Entonces, siente como esa empatía de decir, no quiero que se vaya mi mejor, como mi mejor amiga entre comidas, porque ya se las mantenían peleando, pero tenían una química de... Tenían una química muy graciosa, a mi parecer. Pero entonces te digo, ella es como que estoy acostumbrada a ser el número dos, pero quiero ser el número uno, y cuando ella es el número uno, o ella fue el número uno, sintió miedo. Entonces siento yo que eso se siente como un poquito real, porque te da a entender de que cualquier persona puede tener ese miedo, o sea, puede sentirse que es como menos de lo que podría dar, pero cuando está en una posición de que es como, te digo, es como el centro de atención, entras en pánico, o por lo menos yo sí entro en pánico cuando me toca hacer algo como que, algo que toca mostrar mis habilidades, porque siento que hasta cierto punto digo, no voy a llegar a los estándares que hay. Y es el personaje con el que me he identificado en ese aspecto. Mira, yo creo que esta ronda o la ganas, o queda como empate. Ok. Siento yo, bueno. Porque, por ejemplo, luego está en el manga, está Hiyokoi, que es que, Hiyo, muah, es tu personaje. Ajá. Que es el, es el típico personaje, no sé si te viste, es el anime de Hitori Boche. No. No, ok, está muy difícil. Pero es el típico, el típico personaje, que te lo decía, cuando estuvimos planificando, el primer capítulo, ¿Qué te había dicho? Sí, gente, intentamos planificar este capítulo, pero, no llegamos como a un acuerdo bien. Tenemos ahí algunos episodios, que vamos a sacar después de este, pero, volviendo al tema. Es un personaje, ¿cómo te lo podría describir? Es un personaje bastante, bastante miedoso, es un personaje introvertido. Te digo, ella es una, joven de, que no pasa de los 1.50, que se enamora de un vato, que es, que mide como 1.80, o sea, es como el popular, se enamora del popular, y ahí viene como un poquito de la fórmula de decir, la callada se enamora del popular, y el popular se enamora de la callada. Pero es que, como lo van manejando, durante cada capítulo, ella no solo va abriéndose a, a extender su círculo de amistad, porque al principio, únicamente tenía una compañera, y le daba miedo el socializarse. El socializar, mejor dicho. Entonces, todos esos aspectos, y el empujón que le da el protagonista a ella, para que amplíe su círculo de amistad, hace de que, hace que ella evolucione, y que incluso quiera, dejar de ser un personaje, o dejar de ser ese típico personaje, que es miedoso, hacer un personaje un poco más extrovertido, hacer una persona un poco más extrovertida, que le gusta ayudar a las demás personas, porque también durante toda, durante todo el manga, se ve como ella intenta ayudar a las demás personas, con los recursos que tiene, con lo que ella puede dar. Y al final ella después se termina convirtiendo en una maestra. Entonces, ese es como un giro de decir, soy introvertida, pero quiero hacer esto. Y durante todo el manga, te van explicando eso, te van desarrollando ese personaje, como tal. Entonces, para mí, de los mangas, es mi waifu definitiva de los mangas, es la que está en el puesto número uno. Pero no estamos hablando aquí de mangas. Exacto, exacto, porque tengo desventaja, ¿no? No me leo ni un solo manga, nada más me leo, pues ya sabes, ¿no? Únicamente, es únicamente de los animes. Pero está quejándose que no. Ah. Perdón, es que si leo tanto, me quedo dormida. Ok. Es una, para mí son una excusa, pero te la voy a dar como cierta. Igual, siento que estoy en desventaja esta vez, por no haber visto nada de este, de este personaje. Entonces, para la próxima, quiero verlo. Ok, ok, ok. Para poder ganar las tres rondas, las cuatro, cinco que quieras. Oila, oila, oila. Bien, vamos con el, aquí, aquí lo tenés como el oficinista, que se enamora de la compañera, de estudios de su hermana. Exacto, creo que él, sí, 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 es el personaje masculino del anime Koito-you, o sea, es como Ryo, él se llama Ryo, es que es complicado decirlo, porque la hermana también se llama Ryo, yo supongo que hay una manera diferente de pronunciarlo, ya que con él se escribe con Hidriega, y el nombre de ella es así, y latina. Pero, me gusta, porque aparte de que es mayor, es fe, es fe, a mí me gustan los mayores. No me gusta esa canción, pero, mira, es un personaje que está cansado de, bueno, no es su trabajo, de su rutina, pero con las mujeres, porque es como que no se trata. De hecho, se lo puede considerar un loliconero. No, 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 porque de hecho la chica que le gusta, o sea, sí es estudiante, pero no tiene esa apariencia de loli. De hecho, se fija en esta estudiante, se fija en la estudiante, porque ella ni siquiera le presta atención, lo rescata en el inicio de la historia, porque está a punto de caer en las escaleras. Pero es alguien que, como dijera yo, quien no absorbe su espacio, ¿me entiendes? Él es el que la busca, le agradece por esa escena, o por ese acto, y justo cuando se dirige a su casa, la encuentra, y se da cuenta que es compañera y amiga de estudios de su hermana, con la cual, él no tiene como una relación familiar como muy bien, o muy estable, que digamos, porque de hecho con su padre se lleva muy mal, y se ha distanciado mucho con su hermana. Entonces, esto hace, la cercanía con ese estudiante hace que, su relación de hermanos mejore, y vuelva a la de antes, a, como a sonreír, compartir, estar más en casa, cocinar. Te digo, tenés un patrón, pero hacemos vengadores, pero si no te gustó Sasuke en su tiempo. Mira, no, no, no me gustó él, de hecho es Naruto, pero mira, es que me gustan personajes extraños, pues no me voy a desviar, no me voy a desviar, mira, porque. Ya te has desviado un montón, pues, pero. El tipo, el tipo de mujeres que le rodea es como, interés, hostigamiento, que quieren lo mismo, eh, ya sabes, ¿no? Flores, ir a comer caro, dormir con él, y es como algo que lo tiene cansado, eh, es como que no hay un sentimiento transparente, algo de verdad, solo se fijan en su físico, en su apariencia, cuando está chiquita, porque en realidad ella se llama y chica, pero la adolescente está pequeña, es como que no le presta atención, trata de evitarlo, luego se hacen amigos, empiezan a salir, eh, pero no se fija en eso, ¿sabes? Ella reconoce que es muy lindo, que es muy atento, pero, tiene, este, las cosas claras de que probablemente él, ya cuenta con cierta experiencia con las mujeres, sobre todo por su edad, y que seguramente sale, ha salido con mejores o con mayores, entonces, bueno, hay algunas escenas, hay una escena en la que él se encuentra con, una de las que ha querido con él, él, él está con mi chica, ella se va, se siente incómoda, eh, pero como te dijera, siempre, siempre le hace un lugar, y además, nunca ha mostrado, como algún tipo de sentimiento, tanto por esas otras mujeres, es como, mira, alguien atento, que, bueno, que no titubea, en este caso, eh, casi iba, a mencionar a este personaje, de las quintillizas, que a ti te gusta, porque mira, él, se le, o sea, él de la nada le dice chica que le gusta, que cualquier atención que tiene hacia ella, es porque le gusta, pero se lo dice muy tranquilo, mirándole a los ojos, y no hace tanto alboroto, como lo hace con la, como lo hace la persona jiquetita, y te gusta que mencionamos al inicio de esto, entonces, si chica cree que él está bromeando, que le está tomando el pelo, y que no le está diciendo las cosas en serio, bueno, en realidad, hasta el final del capítulo, él se mantiene constante para ella, y hasta llega a dudar, de que quizá ella, no es para él, o que en realidad, ella nunca se fije en él, por su edad, o por, no sé, por la diferencia de edad, o por qué, bueno, ella tiene que, no sé, ir a un, a una excursión, o algo así, no recuerdo, pero la cosa es que empieza, a plantarse ideas, de que personas de su edad, pueden estar rodeándola, y que él podría significar nada, pero es eso, me gusta, porque es alguien, que defiende lo que siente, hasta el final de cada capítulo, de esta serie, y, que en ningún momento, le falta el respeto, mantiene su esencia, es muy caballeroso, es muy atento, se preocupa por ella, en un momento, hay una escena, en la que ella se resfría, y él no duda, en ir a su casa, de hecho, la madre lo aprueba, al instante, que se preocupa por ella, o sea, le lleva medicina, es que le lleva medicina, le lleva fruta, le lleva postres, le lleva cualquier cosa, para que se mejore, y, es que es alguien, que ni siquiera la ve, con otro tipo de ojos, o sea, es como con respeto, ¿me entiendes?, siempre está viendo, a sus ojos, no ve más allá, no quiere nada más, de lo que ha tenido, con otras mujeres, porque en sí, cuando da ese paso, es por lo que las otras quieren, y no por lo que él siente, no sé cómo decir, mira, con esos personajes, siento que lo estás romantizando, más de lo que se podría dar, y es de todos los personajes, que has hablado, siento yo, que este es como, el más romantizado, incluso pensé, que el de Violet Evergarden, iba a hacerlo, pero no, es porque, este anime, es romántico, el de Violet Evergarden, también, pero el de Violet Evergarden, lo que sucede, es que acá, todo parte, de la personaje principal, que es Violet, y yo no te, yo no te hablé de Violet, sino que, como es de, pues, personajes que a mí no me gustan, pero masculinos, por eso, casi no hay tanto romance, en el personaje, que yo mencioné, porque prácticamente, el romance en esa, en esa historia, es como más, yo podría decirte, que es como más, nostálgico, como más, si, o sea, el de Violet, la angolía, el de Violet, es básicamente, un drama, pues es, es más, si es más drama, que otra cosa, es un anime dramático, más que romántico, es más dramático, creo que en este, sí comprendo, de que es bastante, más, de romance, como tal, lo que sí, te voy a dar un punto, es de que, ¿cómo? En este nada, el romance, y sí, de hecho, y te voy a dar un punto, porque estaba viendo aquí, algunos paneles, del manga, y realmente, me gustó, el diseño, de los personajes, me recuerda a otro, pero no, no doy, no doy, cuál es ese, porque yo recuerdo, haber visto este, este tipo de dibujo, en otro anime, creo que es, Coito Uso, pero, bueno, en el manga, de Coito Uso, pero, no me quiero meter en, y chica tal vez, y chica le da tal vez, pero no, no, y no, ni tanto, para nada, nosotros son como, no, para nada, Coito Uso, Coito Uso, su final, sí, fue una veneración, mira, primero tienes que verte, mis recomendaciones, y luego ya puedes decir, ah, claro, hay más, veré, veré tus recomendaciones, cuando tú veas, mis recomendaciones, bueno, para el siguiente, yo podré decir, ya me viste en carrera, y puedo decir, que, esta chica zombie, pues, no me atrae, porque a ti, lo único que te causó, fue nostalgia, por haberla visto, al inicio, en tu etapa. Sé que es lo más probable, yo suelo ser bastante nostálgico, en lo que se refiere, a algún personaje, te digo, Hiokoi, para mí, es uno de mis más favoritos, está entre Coina, si no me recuerdo, creo que el que le gana, es Coina Katashi, pero, también, porque, el manga, me lo leí, fue de los primeros, que me leí, y yo siento de que, en este punto, sí te voy a dar más, más chance, bueno, te voy a apoyar, con lo de San Carrera, porque es más, nostalgia que otra cosa, la que me produce, el personaje, en cuanto a este, protagonista, no sé, siento que tiene, como una cara de, de bien mamón, ¿sabes? ¿qué me recuerda? no sé por qué, pero lo, lo noto como un Don Juan, aquel de que, ah sí, en el que acabo de escribir, ajá, y durante, todo eso personal, o sea, todos los paneles, y las imágenes que he visto, me dan la percepción, de que él es así, es como bastante decir, ah, sí, yo, para nada, enamoro a cualquiera, y demás, no, 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 de hecho, no, ¿sabes? ella le dice, hay una escena, en aquí chica, le diste, que seguramente es así, porque tiene mucha experiencia, con las mujeres, y, pero no es así, o sea, tú me acabas de decirte, que él sí, tenía experiencia con, sí, exacto, pero eso le dice chica, le dice, es que, hay una escena, en la que él quiere cargar, sus compras, y él no, permite que ella las lleve, y quiere llevarlas, por él, y ella le dice, que todo lo que hace, es porque seguramente, tiene experiencia, con las mujeres, y le dice que no, que actúa así, porque en realidad, ella le gusta, algo que él nunca, le había expresado, a cualquier chica, con la que había salido, prácticamente, es de persona, que no se había enamorado, porque es como te digo, las demás, solo se fijan, en su apariencia, algo que chica, no vio, porque cuando lo quiso salvar, fue porque está a punto, de caer por las escaleras, y es extraño, porque ella va con un paraguas, y lo único que hace, es tomar, la orilla de su cuello, del saco, con el paraguas, para que no caiga, nada más, y él se lo agradece, se encuentran en su casa, se vuelven a ver, y cada vez que se encuentran, y todo, de hecho, él le manda en agradecimiento, no sé si un ramo de flores, o algo así, creo que ese fragmento, así lo vi, y si está como, bastante investigador, y todo, no, de hecho, mira, es muy amable, es muy gentil, se toma su tiempo, o sea, lo hace con delicadeza, no sé cómo explicártelo, pero, sería una de las series, animes románticas, limpia, que no es tan, que tú digas, que te aburres, porque de hecho, sí lo llevé, como al paso, ¿no? Casi mana, casi mana, que salía el capítulo, me gusta, me gusta su ending, también, porque es como, con ángulos, desde la habitación de ella, o cuando va, estamos hablando de, ojo, 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 estamos hablando de, ya lo sé, no, no, yo en ningún momento, le enseñé algún ending, o algún opening, pero, pero, pero te estoy diciendo, lo que me gusta, de esta serie, y porque el personaje, y porque el otro, pero tú lo estás describiendo mal, porque crees que, porque se ve muy elegante, podría ser un Don Juan, pero no es así, recuerda lo que dijiste, es con, 10, de Violet Evergarden, ok, y se miraba, no juzgar a un libro, por lo portado, exacto, entonces, este personaje, es todo lo contrario, tú lo puedes ver así, pero es como, si fuera un niño, dentro de ese tipo de cuerpo, es como que, cremimos, y así, y creo que le gusta, que, y chica lo trate así, porque de hecho, hay una parte en la que dice, que le corte, que la deje, y eso, y él le dice, que por favor, le hable, que le hable más fuerte, que le grite, y se ríe, o sea, es como alguien, concordamos que a Karen, le gusta que la, entre más frío, entre más frío, el prota, más le va a traer a Karen, no, porque te estoy describiendo, una de las escenas de la serie, te estoy describiendo, una de las escenas de la serie, así que yo podría decir, de que, pues no sé, esta ronda, no sé cómo quede, pero puedo aclararte, que gané las primeras dos, ya que nos salvas, dejemos esta ronda, como empate, mira, dejemos esta ronda, como empate, trato, bueno, miren, yo puedo sacar la conclusión, de que David, tiene un lado demasiado sumiso, de acuerdo, así que, no, bueno, gané las dos rondas, pero, pero, ¿cómo? como pudimos ver, quedamos dos a cero, entonces, esta vez, yo fui el afectado, porque hicieron, la tatuada a mis waifus, pero no importa, la idea, es de que ustedes, se lo hayan pasado bien, intentando ver, como yo, intento salvar, a mis waifus, lo que sí, te voy a dar, con esto último, es de que, le voy a dar, una chequeada al manga, porque el manga, sí, me parece bastante bonito, por lo menos, en cuanto a su dibujo, más que el anime, el anime, sí, me parece un poquito, genérico, en cuanto al dibujo, que lo tiene, y por lo que yo he visto, ¿de qué anime estamos hablando? del de, Koito Yobu, oh ya, pero mira, yo pienso que mejor, veas anime, porque normalmente, el manga, no está tan apegado, a las series, eso es lo que yo puedo decirte, no me hagas tocar, otra vez temas como, es que si no voy a caer, a temas, animes clásicos, que tuvieron remake, de hecho, para, entre comillas, adaptarlo más al manga, ya que no funcionó tanto, o la historia, quedó como inconclusa, en la serie, en ese entonces, esperate, recordá, recordá que eso es uno de los, de los nuevos capítulos, eso es uno de los capítulos, que vamos a hacer más adelante, ok, ok, entonces, mira, yo me voy por la, mira, yo me voy por la, por la obra original, que para mí, la obra original, es el manga, y por lo general, siempre me voy por ese, ese tipo de, de cosas, por ejemplo, contaten, o yusha, sabes que vamos a hacer, no, sabes que vamos a hacer, vamos a hacer, team manga, team, animes, ok, gente, déjenlo en los comentarios, para las, las personas que han llegado, hasta este punto del, del podcast, que ya estamos finalizándolo, básicamente, ya estamos dando, nuestros argumentos finales, nuestras conclusiones, y déjenmelos, que prefieren ustedes, leer, el manga, o la novela, la novela ligera, como que, llamémosle el original, o el anime, que opinan, porque incluso, hay veces en donde, es al revés, donde el anime, genera un manga, que es el caso de Darling in the Franks, exacto, y cuando hay animes originales, no, los que no tienen manga, este que, me quise ver, sobre, los chicos estos, que cuidan a la hija, de un mafioso, o algo así, no recuerdo, no me vi la serie, pero si sabía, que era un original, así también, hay casos en donde, únicamente el anime, es el original, y hay casos en donde, pues, el anime, inspiró a que se escribiera, un manga, exacto, también podrías preguntar, sobre, Yuri, o Yaoi, pero esto va a ser, un tema más, más aparte, a mí, para mí, para mí, el que predomina, es el Ya, es el Yuri, entonces, ya lo sabes, yo no sé si se escucha bien, pero dijiste, Yaoi Yuri, no Yuri, yo dije Yuri, iniciaste Ya, Yuri, entonces, sí, me lengua la traba, pero, sí fue Yuri, sí, perdónenlo, creo que se ve Yaoi a escondida, pero, no, no, quizás, pero no, digo, no, quería terminar con un remate, pero no me salió bien, no me salió como esperanza, en fin, ya saben, entonces, tenemos esa, esa votación, ustedes comenten, qué les gusta más, ver el manga, por, o, leerse únicamente, o, bueno, verse únicamente el anime, cuál es por lo que ustedes se apoyan, y, si opinan igual, que es como que mejor verse primero el manga, porque, lo que generalmente yo hago, o recomiendo, es de que, si te vas a ver una serie, yo preferiría que terminaras primero el anime, y luego terminaras el manga, y luego terminaras la novela, porque hay muchas veces en donde pasa lo que Karen decía, de que el manga está como, bueno, el anime no adapta completamente todo lo que el manga adaptó, un ejemplo de esto es Koenoketashi, yo sigo diciendo que esto es, es un, es un anime hermoso, pero es una muy mala adaptación, y con eso nos despedimos, porque allá llevamos una hora con once minutos, hablando de puras tonterías relacionadas con el anime, y viendo como yo estoy sufriendo, por los comentarios tan hermosos, que dice Karen, sobre mis waifos, lo siento, pero era algo que yo te había dicho, ríete, ríete, en fin, gracias por llegar, a los que estuvieron atentos al podcast, este fue el primer capítulo, el primer capítulo, llamamos el capítulo piloto, pues, este va a ser otro también, de los nuevos segmentos, nuevas secciones del canal, vamos a ver, qué días los vamos a estar trayendo, porque si realmente me gustaría que fuera una sección semanal, no como los videos que generalmente se suben, porque eso sí, cuesta un poquito más el, el coordinar los horarios con los demás miembros, de CKJK, de igual forma, ahorita porque Karen estuvo disponible, pero también queremos traer a otros, de los participantes de CKJK, también traerlos, que podamos conversar, y tener una conversación un poquito más, fluida en cuanto a lo que es el anime, o bueno, ver cómo, cómo me liquidan a mí, por decir de que mis gustos son un poco, genéricos, digámosle así, o son bien raros, para ellas, exacto, o como también traer otra voz, para que solo dos, no les parezca aburridas, ajá, para que no les parezca aburridas, el próximo capítulo, pues, no sabemos, como les dijimos, no sabemos muy bien, cuándo vamos a sacar este capítulo de por sí, pero sí, quiero que sea como un capítulo semanal, semanal, entonces, los estaremos viendo, pues, aquí tampoco sé si igual, la próxima semana también vamos a grabar, pero, pero, ya, es filete, dile, salio, sí, va, gracias por estar aquí, yo soy David A.G., como su host, se podría decir, y ustedes me pueden encontrar en las redes sociales, en Facebook, Instagram, y Twitch, como David A.G., o David A.G., creo que David A.G., en Facebook, en Instagram, y Twitch, David A.G., en donde en Twitch estoy empezando a hacer streams, un poquito más seguidos, Karen, ¿tú qué me dices de tus redes sociales? No, la verdad, yo no cuento con nada de eso, mejor que te sigan a ti, mentirosa, la pueden encontrar en Instagram, como Karen A.G. y si no su mano, está como Karen A.L.B., pero, A.L.V., porque no, A.L.B. es otra cosa muy distinta, pero si no mal recuerdo, está así, lo estoy comprobando, porque la tengo lista de seguidores, jajaja, 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 si no les haya gustado, si es así, ya saben, den like, comenten, comenten ya las cosas que les habíamos dicho, si son Team Manga o Team Manga, y también nos comparten en sus redes sociales, ya las habíamos dicho, y si no nos veremos en la próxima, espero que sean en su corto, si no nos vemos en el próximo video, que no se puede ver, si no hayas que decirnos, nos vemos en el próximo video, adiós. ¡Suscríbete al canal!